Yo quería hacer una presentación con dos partes. Una que tiene que ver un poco con lo que son los retos, desde un punto de vista científico, para... ¿Esto cómo pasa? ¿Algo he dicho que no...? ¡Ostras! Ahora. Pero esto no se ve bien. ¿Lo he sacado aquí? Ahora. Ahora. Uno que tiene que ver con los retos científicos para el avance de la agroecología y luego un caso un poquito más práctico de un campo que a mí me parece que no está del todo suficientemente trabajado, como es esa relación entre la ayuda humanitaria y la agroecología. ¿Qué contribución puede hacer la agroecología en el ámbito de la ayuda humanitaria? Sabéis que dentro del ámbito de la cooperación está la cooperación al desarrollo y luego está la ayuda humanitaria, que es más en el ámbito de las emergencias. Y esto lo quería... El primer reto, desde el punto de vista científico, tiene que ver el tema de la complejidad. Y para evitar, sobre todo, cuando las personas que trabajamos en el ámbito científico en un tema tan delicado como es la agricultura y la alimentación, y además participamos en espacios de science policy, de política y ciencia, como son los paneles que ha mencionado ahora César, es muy importante ser muy cuidadoso y muy riguroso con el tipo de análisis que realizamos. Porque si no, podemos llegar a desarrollar o enviar mensajes equivocados y en algunos casos incluso contradictorios. Esto es un ejemplo que de hecho esta mañana me ha sorprendido porque ha vuelto a salir, por suerte no era ningún informe científico, sino que era del Agricultural Outlook, de la OCDE, pero este es un informe de la FA en el año 2008-2009 en el que hacen un análisis lineal en el que debido a que se incrementa en el año 2050, hay una expectativa de que la producción mundial será de 10.000 millones de personas, la causa-efecto es que tenemos que incrementar en un 70% la cantidad de alimentos. Este informe fue brutalmente criticado, hacían para empezar un trabajo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria centrado solamente en la dimensión de la disponibilidad, no trabajaban la dimensión acceso, no trabajaban la dimensión uso, no trabajaban dentro de la disponibilidad todos los otros elementos como tiene que ver el intercambio, el almacenamiento, bueno, una dimensión como digo muy reducida de lo que es la seguridad alimentaria. No tenían en cuenta por ejemplo elementos como que sabíamos ya para entonces, estos son datos del IPCC, el informe de suelos que se publica en el año 2019, en el que a pesar de que entre el año 60 y 2013 se incrementó un 240% la productividad, la producción de alimentos, muchísimo más que la población mundial, pues el hambre, las personas desnutridas, seguían siendo, bueno, pues habían seguido creciendo, aunque no en porcentaje, pero sí en números absolutos. De hecho, este informe, debido a este análisis simplista, bastante reduccionista, no acababa de realizar o de dar el dato que luego sí fuimos capaces de dar desde el IPCC, que de hecho nosotros hemos pasado de un problema de déficit de alimentos o sea, un problema de sobreproducción de alimentos, tenemos una crisis de sobreproducción a nivel mundial con un 50%, un más del 50% de la población mundial con algún problema con la alimentación, ya sea por desnutrición, ya sea por sobrenutrición o mala nutrición en el sentido de sobrepeso u obesidad, o por lo que sabemos que es el hambre escondida, que tiene que ver con el tema de las vitaminas y de los micronutrientes, los minerales. Es decir, aparte, no tenía en cuenta, por ejemplo, otro elemento importantísimo, que es el crecimiento a nivel mundial en el consumo de proteína animal, por ejemplo, el tema de la carne, y dentro de la carne, pues sobre todo el incremento a nivel mundial del pollo y del cerdo, lo que implica la utilización de un tercio de la superficie agrícola útil para la producción de cultivos para alimentar a los animales, para la producción de pienso. No tenía en cuenta, además, por ejemplo, el tema del desperdicio alimentario, sabemos que un tercio del total de lo que se produce nunca llega a ser consumido, lo cual tiene también impactos a nivel de emisiones, pero impactos a nivel de uso de agua, a nivel de uso del suelo, de deforestación añadida, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente cuando nosotros trabajamos desde el ámbito científico, el tema de la problemática compleja que tenemos, la relación de los sistemas alimentarios y todos los retos que ya nos ha planteado Emil, que tenemos por delante, donde además los sistemas alimentarios juegan un papel central, es decir, no es que sea un papel importante el de los sistemas alimentarios, es que es posiblemente el sector que juega el papel más importante en lo que se refiere a los retos de mitigación, adaptación al cambio climático, perdida biodiversidad, uso del agua, uso del suelo, deforestación, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, uno de los principales retos a nivel científico es hacer los análisis desde una perspectiva de sistema complejo. A mí me gusta mucho esta imagen, esta figura, que sale en el capítulo 5 del IPCC, del Working Group 2, que es el capítulo 5, es el de alimentación, y en esta imagen podéis ver incluso la complejidad que hay entre la relación entre el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero y la malnutrición. No es una relación lineal, no es una relación simple, es una relación compleja donde hay múltiples factores que interaccionan. Y por tanto, pretender abordar esto desde una perspectiva simplista, una perspectiva lineal causa-efecto, pues es un problema. Y yo pensaba, de hecho, que esto ya lo teníamos superado, pero quería poner este ejemplo porque me parece que, desde luego, a nivel científico sí que hay avances. O sea, la comunidad científica sí que en este sentido, yo creo que el informe de suelos del IPCC fue, bajo mi punto de vista, un informe que significó también un cambio de perspectiva, un cambio de rumbo en ese sentido, y que aportó datos muy interesantes. De otras cosas, por ejemplo, el informe de suelos nos permitió, por primera vez a la comunidad científica que trabajamos en el marco del IPCC, mostrar la necesidad de abordar la problemática del cambio climático, no solamente separando mitigación por un lado y adaptación por otro, sino realmente trabajar de forma combinada, que es como se trabaja desde la agroecología. Esa perspectiva integrada, esa perspectiva compleja, en el que no se abordan problemas de forma aislada, sino que intentamos desarrollar y trabajar las estrategias que son más eficientes para poder abordar ambas problemáticas. Y como digo, en el ámbito científico empieza a haber realmente, hay cambios importantes. Ejemplos son, por ejemplo, el concepto de One Health, en donde se trabaja el concepto de la única salud, entendiendo la interdependencia entre la salud de las personas, la salud de los animales y la salud de los ecosistemas. Los enfoques Nexus, hay múltiples enfoques Nexus, agua, alimentación, energía, ecosistema, salud. Enfoque Nexus en general, en el que nos muestra, a nivel científico, cómo realmente, cuando mueves una pieza del puzzle, pues tiene consecuencias obviamente en todas las demás. Y si solamente tenemos un enfoque en uno de los factores, en uno de los parámetros, en uno de los elementos, pues estamos perdiendo lo que es la figura o el cuadro completo. Sí que es verdad que los ODS a nivel político supusieron un avance, porque realmente los ODS, por definición, pretenden trabajar de forma coordinada todos los 17 objetivos. Si bien, bueno, es verdad que hay que hacer cajitas para poder avanzar y desarrollar indicadores, pero yo creo que a nivel político todavía tenemos un poco de camino. Sí que a nivel científico creo que hay avances, pero a nivel político todavía hace falta hacer cambios importantes, sobre todo, por ejemplo, a nivel de gobernanza. En cualquier caso, los retos ya los ha señalado Emil. Yo simplemente añadiría que todos esos retos los tenemos que abordar, además, en un contexto de limitación de recursos, de limitación de agua, limitación de recursos de energía fósil, de limitación de nutrientes fundamentales, por ejemplo, para la agricultura industrial, como son el nitrógeno y el fósforo, en un contexto de degradación del agua, de degradación de los suelos, en un contexto de pérdida de biodiversidad, con unas pérdidas realmente en una situación bastante alarmante, obviamente, sí, de incremento de la población, de conflictos, de riesgos de pandemia, etc. Ese es el contexto en el que nos encontramos y es en el contexto en el que tenemos que hacer frente a todos estos retos. Pero además, como se aborda específicamente en estos informes, y que a nivel científico es también central, teniendo en cuenta y poniendo en el centro elementos éticos y elementos de equidad. Es decir, no podemos abordar ninguna de las problemáticas. Por ejemplo, uno de los mensajes claves del informe del IPCC, del Working Group 2 también, que se ha publicado este año, es que para avanzar hacia lo que es el desarrollo climáticamente resiliente, el concepto de Climate Resilient Development, hay que trabajar en paralelo en tres elementos. Reducir de forma drástica las emisiones, por tanto, la mitigación, desarrollar estrategias de adaptación y reducir la desigualdad. Es decir, en una política de cambio climático hay que sí o sí trabajar por la reducción de la desigualdad. Y claro, como digo, el sistema alimentario juega un papel central en todo esto. Es el sector que juega un mayor papel en toda esta discusión. Es más, lo que nos dicen los datos es que si no somos capaces de transformar el sistema agroalimentario a nivel local, no seremos capaces de cumplir los acuerdos de París. Es decir, podremos hacer modificaciones en el sistema de movilidad, podemos hacer modificaciones en los edificios, podemos hacer todas las modificaciones que queramos, pero si no somos capaces de transformar el sistema agroalimentario tal y como está ahora, entonces no seremos capaces de cumplir con los acuerdos de París. Y eso, desde mi punto de vista, que ya el 1.5 no lo vamos a conseguir, estamos hablando ya de los dos grados. Y por encima de los grados ya sabemos que a nivel científico ni siquiera sabemos lo que nos podemos encontrar. Los datos de los modelos ni siquiera sabemos, son capaces de predecir qué es lo que nos podemos encontrar en un contexto de por encima de los dos grados. Esto no lo comentaré, los límites planetarios y la relación de los sistemas alimentarios. Esto es lo que acabo de decir. También lo acaba de comentar ahora Emil, que tenemos un tercio de las emisiones a nivel global tiene que ver con los sistemas alimentarios. Aquí hay un tema que sí que me parece, porque luego dará pie a lo que comentará Eduardo, y es que cuando hablamos de emisiones, de nuevo, para entender cómo hemos de hablar con propiedad, analizando toda la complejidad de los sistemas agroalimentarios, es muy importante, si veis esta figura, esta figura es del capítulo 7 del Working Group 3, que es el de mitigación, también publicado ahora en el año... Bueno, también está publicado, pero no está el definitivo, pero sí que está publicado en la web, del IPCC. Y aquí veis las emisiones del sector AFOLU, de la Agricultural, Forestry and Land Use. Aquí podéis, desglosadas por componentes, pero aquí podéis, por ejemplo, que Europa, Europa parece que, bueno, vamos bien, es decir, realmente Europa tiene una contribución muy pequeña, pero claro, nos encontramos con que Latinoamérica, sobre todo la deforestación en Latinoamérica o en el sudeste asiático, es brutal, y las emisiones asociadas al sector agrario, AFOLU, en estas regiones del mundo, es brutal. Pero es que estas emisiones son para satisfacer una demanda que tiene origen en Europa o en Estados Unidos. Es decir, de nuevo la necesidad de abordar la problemática desde una mirada del sistema alimentario, porque si no, en el inventario nacional de las emisiones de Europa, en el caso de la española, estamos cumpliendo, y vamos súper bien, podemos poner el checklist, vamos cumpliendo con los deberes, pero es que en realidad, y luego como nos mostrará Eduardo, para el caso de España, el problema es que no estamos teniendo en cuenta nosotros las emisiones que estamos externalizando a terceros países para satisfacer la demanda de alimentos que tenemos en esta parte del mundo. Por tanto, el reto es este, es tener siempre este enfoque del sistema alimentario, porque si no estamos dando mensaje o lanzando mensajes que en un sector como este, del que dependen miles de millones de personas en todo el mundo, pues podamos estar dando mensajes que a nivel político no son los más adecuados. Y este, entre los retos que quería señalar, también está este, esta es una figura del E.A.T. Lancet, de la dieta planetaria que se publicó también en el año 2019, y uno de los elementos, una de las características fundamentales del sistema agroalimentario, no es solamente que tiene la capacidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que es el único sector que tiene la capacidad de secuestrar de forma neta carbono. Es decir, que realmente tenemos la capacidad de secuestrar CO2 y mediante una serie de estrategias vinculadas fundamentalmente a prácticas agroecológicas que ponen el foco en el suelo y que permiten incrementar la materia unica de los mismos. Entonces, teniendo en cuenta este enfoque que digo que es absolutamente necesario desde el punto de vista científico para abordar desde la complejidad, por ejemplo, en el IPCC, como os decía, se trabajan con elementos como cuáles son las sinergias, los compromisos que tenemos que tener cuando desarrollamos según qué estrategias. Aquí podéis ver, por ejemplo, como hacemos un análisis, de estrategias muy particulares, la mayoría son estrategias que están vinculadas a la agroecología, rotaciones de cultivo, agricultura mixta, o sea, producción mixta, agricultura, ganadería, el tema de aquí, por ejemplo, también de una punta de vista del sistema alimentario, reducir el consumo de carne, etcétera, etcétera. Y aquí podéis ver cómo cada una de las estrategias se aborda desde diferentes perspectivas, la perspectiva de la mitigación, la perspectiva de la adaptación, la perspectiva de la agregación de suelo, la perspectiva de la seguridad alimentaria, etcétera. Es decir, esto es realmente poder abordar los retos de una mirada sistémica, una mirada holística, que al final es lo que hacemos desde la agroecología. Pero no solamente esto, sino que podemos complejizar todavía más. Esto, por ejemplo, es del capítulo 13 de Europa y aquí lo que estamos mostrando es que podemos incluso en el debate introducir elementos como, vale, tenemos estrategias, pero estrategias son viables, ¿no? Y es el tema, son efectivas y son viables desde un punto de vista económico, tecnológico, social, institucional, geológico, geográfico. Todos estos elementos son los que tenemos que tener en cuenta. Precisamente en el capítulo 13, este que os digo, para estrategias de adaptación, una de las estrategias más viables desde el punto de vista del sector agroalimentario es el de la agroecología. La agroecología entra en el capítulo 13, que es el europeo, que muchas veces pensamos que la agroecología parece que sea solamente para el sur global. La agroecología es una necesidad a nivel global y la transición agroecológica, como mostramos también en el IPCC, pues precisamente en Europa es una gran oportunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Esto también le voy a pasar, estas son gráficas del IST que me gustan, pero sí que es verdad que hay este giro. Realmente la agroecología es un enfoque, nos permite realmente poder hacer frente a todos estos retos basados en los principios que ha comentado Emil y no bajo este precio que yo no voy a entrar, pero sí que me parece que hay elementos que son importantes. Elementos clave de la agroecología, la cocreación de conocimiento, es decir, hay un diálogo de saberes entre el conocimiento científico y el conocimiento local, tradicional, indígena, como queramos llamarlo, porque de hecho la agroecología se construye a partir de los sistemas campesinos. Entonces, la agroecología pretende transformar los sistemas alimentarios globales que tenemos ahora, que son causa, obviamente, de una de las grandes retos a los que nos enfrentamos hoy día, digamos, fue un espejismo, porque además están basados en la energía fósil, ya sabéis que tenemos alimentos, un sistema agroalimentario altamente basado en la energía fósil que, bueno, sabemos que también se va a acabar, entonces se basa en el conocimiento campesino y se construye en un diálogo de saberes con el conocimiento científico, en una igualdad de condiciones. Y eso creo que es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Entonces, aunque obviamente la tecnología juega un papel importante, al final, como comentaba César, la innovación social y el ser capaz de generar espacios de cocreación es fundamental en un abordaje agroecológico. Pero aquí hay un elemento importante hablando de las barreras y tiene que ver el marco mental desde que nosotros estamos desarrollando las propuestas desde los sistemas agroalimentarios. Esto es un informe en el que también participé, era un informe para la Unión Europea en el que desde el ámbito de las ciencias sociales hacíamos una serie de recomendaciones a la comisión, fundamentalmente para la estrategia de la granja a la mesa, que permitiera construir sistemas agroalimentarios sostenibles. ¿Qué ocurría? Que en el informe detectábamos que había en los sistemas alimentarios tres marcos fundamentales. Entender la alimentación como una mercancía, entender la alimentación como un derecho humano, entender la alimentación como un bien común. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros a nivel científico o a nivel político nos enfrentamos a responder los retos a los que tiene que hacer frente los sistemas alimentarios, según el enfoque desde el que yo parto para dar respuesta a esos retos, desarrollaré preguntas de investigación o políticas que son diferentes. Entonces, por ejemplo, nosotros luego publicamos un artículo analizando el caso de la granja a la mesa en Nature Food en el que mostrábamos cómo la política agrícola comunitaria sigue teniendo un enfoque de alimento como una mercancía y si tuviera un enfoque de alimento como un derecho humano las políticas vinculadas a la PAC serían diferentes. Por ejemplo, pondría sobre la mesa un tema realmente central en la cuestión agraria europea que es el tema del acceso a la tierra. ¿Quién está teniendo acceso a la tierra? Porque es como el primer paso para realmente ser luego capaces de producir alimentos y de hacerlo de una forma desde un enfoque agroecológico. Y aquí hay otro tema es que cuando también cambiamos el enfoque ya haces un cambio de paradigma porque la agroecología es un cambio de paradigma y por tanto hablar de agroecología desde un enfoque de alimento como mercancía es una contradicción pero cuando yo cambio el enfoque resulta que también necesito cambiar los indicadores. Por ejemplo, nos encontramos con propuestas como que realmente cuando yo hablo de productividad agrícola ¿de qué estoy hablando? ¿De alimentos producidos de toneladas de alimento producido por hectárea o de personas alimentadas por hectárea? Porque si hablamos de personas alimentadas por hectárea resulta que las pequeñas producciones agroecológicas son más productivas que los grandes monocultivos de producción industrial y aquí empiezan a salir de repente un montón de artículos últimamente que muestran cómo efectivamente la agroecología tiene la capacidad de alimentar al mundo pero no solamente esa sino que es que realmente es más productiva no es que aunque hay un utilizando el kilogramo por hectárea hay una pérdida de productividad inicial cuando nosotros empezamos a trabajar e introducir los policultivos y demás la cantidad de alimentos que yo produzco por hectárea y la capacidad que tengo para alimentar a la población es mayor desde una perspectiva desde una producción agroecológica más otros beneficios como es el incremento de la biodiversidad etcétera y esto sobre todo ocurre en las pequeñas en las pequeñas producciones y esta es la tendencia contraria que tenemos en Europa en Europa precisamente la política agrícola comunitaria sobre todo cuando fue la reforma de Max Sherry nos encontramos con que lo que buscaba era como la pequeña producción no es eficiente hay que hay que subvencionar que se que desaparezca digamos incluso y de forma explícita se subvencionaba que desapareciera entonces bueno simplemente quería mostraros esto y aunque mi inicio mi enfoque inicial era el tema de agroecología y refugiados esto sí que quiero simplemente mostrar las fotos y me deja César porque el tema ese está poco explorado el hecho de hicimos un trabajo para mostrar qué potencial tenía la agroecología para realmente aportar en contextos de desplazamiento forzoso en contextos de refugio teniendo en cuenta que la mayoría de los desplazamientos a nivel actual tienen que ver con el cambio climático es decir que la realmente la mayor parte de los desplazamientos actuales tienen que ver con algún fenómeno extremo de inundaciones y demás pero además con una tendencia de cronificación es decir que realmente nos encontramos con que los desplazamientos forzosos fundamentalmente son en ser nada más a nivel interno ya no es voy un momento y luego no o sea que realmente hay un necesario y de hecho por eso la ayuda monetaria está haciendo un cambio de enfoque porque realmente es necesario entender esta cronificación y entonces por tanto aquí la agroecología juega un papel fundamental entonces hicimos ese trabajo que no voy a desarrollar por si queríamos dar una foto aquí para que veáis que efectivamente dónde están ubicados la mayor parte de los campos de refugiados y los campos de personas desplazadas y cuáles son las tendencias de cambio climático que en negro son días por encima de 35 grados en estos territorios total que nosotros organizamos un informe que yo no voy aquí aquí vemos las barreras y todo esto esto no lo voy a mostrar pero sí quería mostrar estas fotos que nos regaló Natali Topa Natali Topa es ella trabaja en el Dennis Refugee Council y trabaja implementando estrategias de agroecología en contextos de desplazamiento forzoso y ella una de las cosas que nos mostraba aquí podéis ver aquí la vas a poder ver cambios en 8 semanas es decir con realmente cambios a nivel de diseño de paisaje en el que nosotros seamos capaces de hacer sobre todo estrategias de retención de agua como realmente podemos producir alimentos en contextos de extrema adversidad es decir que si aquí estamos con el tema del regadío más mecanización no sé qué pero resulta que en contextos donde realmente es imposible introducir esta estrategia de mecanización y de irrigación que nosotros estamos planteando es posible producir alimentos en periodos tan cortos como son las 8 semanas esto es en Uganda esto son cambios en el ecosistema un año y medio realmente como ella planteaba cambios en la estructura de paisajes de un enfoque agroecológico que nos permite abordar lo que ella decía from flood to food hacia este juego de palabras que es desde evitar la pero bueno esto simplemente lo quería pero no tengo pero como estamos con un tema de cooperación pues me parece que era interesante poder por lo menos ponerlo sobre la mesa con un tema de cooperación que nos permite Gracias.